Bueno, esto que es vuelta, no te encuentras contra el fijo, no hace poco, ¿no? Uy, no, jugado. Pero el fijo no hace poco, contra estos. Ahora voy a contar el partido. Bruno, paquete. Pase bastante malo. Necesario. Está buscando el desmarque, pero... Jugó mal en el esférico. Mañana fiesta también. Saludos un verdadero. Hola, mañana, sábado por la tarde y mañana. Voy a Bruno. Bruno. Té, 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 té. Bruno. Bueno. Gracias. Coge la bola, Miriam. La Miriam va a entrar en juego, pero no quiere. Es que hay que coger la bola, que si no se cansan, ha tenido que salir el público, los jugadores fuera del campo de abuelo. Gracias. 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 Gracias.